¿Qué creen? Estamos acá en la cafetería a Punta del Cielo, frente al Parque de la Marimba. ¡Ay! Ahí llegaron ya las niñas. Apenas estamos llegando. Están las chicas. Ahí están todas las chicas. Amor y paz. Ve pues. ¿Para cambiar quién? No puede, no puede aún recitar. ¿No puede estar en un lugar con un uniforme? Sí puede. ¿Te saludé ya? Sí, puede. Sí, puede, pero prefiere cambiarse por el uniforme. Para que no vean que se escapó de la secundaria. A ratito puede andar ahí yéndose de quinta, va a salir con su domingo quieta. Imagínense qué vamos a decir, qué va a decir la gente. Ay, no. Aquí están las chicas y las medidas. Ajá. Yo lamentaba, lamentaba que no sé. ¿Qué es lo que cambia el día de hoy? ¿Y cuánto cuesta la distribución del chile, Junio? No, ya no sabía. O sea, una comida es como... ¿El chile también? Sí, por eso dicen lo que cambia el chile. No conoces ahí. ¿Estaba allá? No, estaba la vida. No, toda la vida estaba allá. Es que ella cuando vino a Turcia estaba allá. Ah, no. Ah, no. Pero no había misitas. No, ahorita dormido o no le van a creer. Tiene un montón de... Ahí compran mis hijos. Tiene un montón de lugares. Tiene un montón de lugares.